Con más información en vivo y en directo tomamos la señal de Leila Jiménez trabajando ahora. Leila, bienvenida. ¿Qué tal Sol? ¿Qué tal Rolando? Y estamos específicamente en el barrio Sagrado Corazón de Jesús de la zona de Chacoí para dar seguimiento a este caso que se daba a conocer anoche con la denuncia de Joana cuando hablaba de un mal procedimiento policial cuando estos agentes de la comisaría octava de remancito, decía ella, que ingresaron sin ningún tipo de orden de allanamiento, de detención a su vivienda y realizaron disparos. De hecho, aquí se ven los cartuchos de los balines. Uno de ellos impactó en el rostro de su pareja, de Jorge, y él a raíz de eso, bueno, perdió uno de sus ojos. Está Joana acá, están también los vecinos. Y me voy a decirle primeramente, Joana, acá tus vecinos, teniendo en cuenta de que la escuchamos primero a ella, pero ahora para escuchar también que mencionan ellos, porque al mediodía hablaba también el jefe policial de la zona de remancito. Si se pueden acercar un poquitito más también, así conversamos con ustedes. Hablaba el jefe policial, pero no aclaraba mucho la cuestión de si contaban efectivamente o no con esta orden de allanamiento, de detención, si fue o no esto en la vía pública, señor. Ustedes dicen que, ustedes vieron y que fue acá dentro de la propiedad. ¿Quién se cayó acá? Y se cayó el muchacho ahí, que... ¿El auxiliado? Sí, no, el policial, yo le saqué video. ¿Sí, señora? Él fue el que grabó el video. Si no, no íbamos a tener ni una evidencia, ellos iban a decir lo que querían. ¿Tu pareja, Jorge, termina cayendo acá? Sí, él termina cayendo ahí boca para abajo. Y los policías se iban a marchar como si nada. Y ahí ya vinieron todos mis vecinos y le empezaron a decir, y vinieron a darle la vuelta y ahí ellos asustaron al ver su herida. ¿Ustedes dónde estábamos cuando llegó la policía? Nosotros estábamos ahí sentados. ¿En el galposo? Sí, ahí estábamos sentados. Sí, él estaba sentado ahí conmigo. Y al ver que viene la policía, él entonces se para y él estaba borracho. Luego ahí no tenía fuerza por él y no iba a correr a ningún lado. Entre seis policías vinieron y le dicen ahí, alto, ahí policía, le dicen y empiezan a disparar. Y entonces yo, ¿qué pasa? Digo, yo agarro y corro que ahí le llevo a mis hijos. Y él ahí ya cae. Y él al caerse, ellos, o sea, él ahí se quedó, ya se entregó ya. Y ellos le volvieron a disparar otra vez. ¿Vos escuchaste lo que dijo el comisario hoy? ¿Qué tenés para decir también antes? La verdad que es mentira lo que ellos dicen. Ellos dicen que fue en la vía pública y no. ¿Dijo el comisario que él quiso escapar en un motocarro? No, en la motocarro ya llevaron su hermana y eso, a trabajar por eso. Y él no se quiso escapar en ningún momento. En ningún momento de él no se quiso escapar. Y eso es mentira luego. Y también es mentira que hubo una persecución porque él ningún disparo realizó. Supuestamente él disparó primero. Él disparó primero, dijeron ellos. Hay un video que supuestamente se le ve a tu pareja realizando un robo dentro de una despensa. ¿Eso es lo que dice la policía, que a él se los indica como el responsable? Sí, eso sí. Y ellos dijeron que fue asalto al mano armada y fue mentira eso. Y fue incautado otra vez lo que fue robado. Y ellos dijeron que pasaron en la fiscalía y nosotros no sabemos qué es cierto. Pero, ¿vos le reconoces a tu pareja? ¿Es o no el del video? La verdad que yo todavía no he visto el video. Todavía lo no he visto. ¿Por qué no salgo por él del hospital? ¿Qué tal está él? ¿Cuál es el diagnóstico? Y él tiene traumatismo facial, tiene infección en la cabeza, le están haciendo tomografía y a través de eso vamos a ver si él va a poder despertar otra vez. Jorge Cardoso. Jorge Cardoso. Gracias. Dale. Bueno, la situación, entonces queríamos llegar sol y rolando acá al lugar del hecho. Esto ocurrió cerca de las 6 de la tarde, me decía, del, ¿qué día? Del martes. Martes, cerca de las 6 de la tarde. En este lugar, una zona que realmente es de difícil acceso, si bien estamos a pocos metros de lo que sería la nueva ruta que se está realizando, si hay una zona de difícil acceso, se ve que no hay iluminación en este lugar, en horas de la noche. Y bueno, la situación que se está dando por su lado, la versión de Johanna la escuchábamos anoche y la escuchábamos también ahora, también la de los vecinos. Y por el otro, la que tiene que ver con los agentes policiales. Sin aclarar lo que decíamos, todavía muchas cuestiones. Por ejemplo, si es que contaban o no con esta orden de ingreso a la propiedad para realizar el procedimiento. Gracias, Leila. Vamos a seguir con este caso y otros con la señal del equipo Trabajando en Vivo.